Aquí está la creación, la inspiración del señor Tuberlín Correa Primicia 2019 Recordando, recordando tu amor Para la gente no se deja, eh Un abrazo Grupo Sienta en mi canal, recordando tu amor Y con el testigo, tanto que amaba Ahora que ya no estás, me siento solito Y solo mi mamita, sabes de mi dolor Y solo mi mamita, se cae y ya no crema Y solo mi mamita, se cae y ya no crema Y solo mi mamita, se cae y ya no crema Y solo mi mamita, se cae y ya no crema Y con el testigo, se cae y ya no crema Ahora que ya no crema, se cae y ya no crema Y solo mi mamita, se cae y ya no crema Y solo mi mamita, se cae y ya no crema Y solo mi mamita, se cae y ya no crema Y solo mi mamita, se cae y ya no crema Y solo mi mamita, se cae y ya no crema Y solo mi mamita, se cae y ya no crema Y solo mi mamita, se cae y ya no crema Gracias.